MOLINERO Por las tierras de Soria va mi pastor Si yo fuera una encina sobre un alcohol para la siesta Si yo fuera una encina sombra le diera MOLINERO Colmenero es mi amante y en su abezar Avejicas del oro tienen y van de tu colmena Colmenero del alma yo colmenera MOLINERO En las tierras de Soria, azul y nieve MOLINERO Leñador es mi amante de pinos verdes Quien fuera águila Para ver a mi dueño cortando ramas HORTELANO es mi amante, tiene su huerto En la tierra de Soria, cerca del tuero Linda HORTELANA LLEVARES A LLIA VERDE MOLINERO 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 Gracias por ver el video.